En el juego cabrón, mi fiel compañero, aunque discutamos, siempre nos tenemos. Para lo difícil, lo complicado, y por supuesto para echar un trago a madrugar, en aquel banco, un cojo de función y dos tabacos. ¡Vamos de grado! Preguntando en todos lados, ¿dónde hostias están? ¡Ese desgraciado! ¡Palo bueno, palo malo! ¡Palo bueno, palo malo! Mi colega no quiere calmarse, prefiere despellejarte, ya me has contado lo que has pasado, ya ves el hombre trayendo los verdes, ahora soldados, y al final de la calle, tú tranquilo, ya es tu aire, ya avisarás esa mena que te calle, tú tranquilo, ya es tu aire. ¡Palo bueno y palo malo! 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 ¡Palo bueno y palo malo!